Rallando el sol Me despedí bajo la brisa Y allí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lacrimas La sangre derramé por ti La sangre derramé por ti Todos los que Tiene pa' querer Que por ahí dice Que a mí me robó el placer Que esperanza Que la Dejen La sangre derramé por ti Que chulo son Los que Tiene sangre Bonitos Padrocos Los que Tiene pa' querer Que por ahí dice De a mí me robó el placer Que esperanza Que En 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 El alba el amanecer ese momento en que se sigue confundiendo la fantasía la memoria con el día con la realidad en el que añoramos lo que ya no está en el que recordamos lo que ya no está en el que como en esta canción tradicional mexicana tratamos de irnos pero nos regresamos porque no podemos irnos después de rayando el sol vamos a hacer una canción que me ha acompañado en muchos escenarios que se ha convertido como en una especie de leitmotiv en muchos conciertos que me sé desde niña y que cuando finalmente pude traerla a mi universo musical fui muy feliz flor de asaalia concierto 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 como espuma que inerte lleva el caudaloso río flor de asaalia la vida en su avalancha te arrastró pero al salvarte ayer pudiste protección y abrigo con que curar tu corazón herido por el dolor tu sonrisa tu sonrisa refleja el paso de las horas negras tu mirada la más amada desesperación hoy hoy y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga una serena tu corazón quisieras ser la voluntrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si ahora estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor me de una nueva vida en la Iowa Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la almorada de una nueva vida llena de amor y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la almorada de una nueva vida llena de amor 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 Para echar el ancla Se debe zarpar, abrir un surco, rebanar camino Subir escaleras como los ratones Para trocar cenizas o gambiles Nadar cuesta arriba Para escalar por la lluvia Para ensartar estrellas En nuestro cabello coser Cien vestidos con la piel de la memoria Bailar con príncipes de lengua perfecta Silvada, entonada por difícil que parezca Cazar ángeles Para meterlos en frascos Subir al cielo Para pedir rescate Meter una mano en aceite caliente Rajar el humo Tomar por el cuello la oscuridad completa Hacer una casa Bordando el aire Para abrir una puerta Y beberme toda luz Música 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 Echar el ancla Que es algo así como un listado de tareas imposibles Y habla de la vida Para echar el ancla Primero hay que zarpar Hay que hacer camino Hay que atrevernos a abordar tareas imposibles Porque así es la vida Hay que ser valientes Y bailar con príncipes de lengua perfecta Hay que atrevernos a meter la mano en aceite caliente Y por eso es una canción que decidí incluir en este segmento Que habla del alba, del amanecer, del inicio Y vamos a seguir ahora con otra de mis canciones Como esta Que habla precisamente del despertar El regreso de los sueños El regreso a lo cotidiano A lo amable, a lo querido Después del viaje Que significan siempre Cada noche Los sueños De mañana Música 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 Es de mañana Siento la luz Atrases de mis párpados Extiendo mi mano Toco tu muslo Lo acaricia El recuerdo De la lluvia De ayer Mi risa En tus ojos Es peinando La tarde Borrando Borrando el dibujo De las nubes Cargadas de mi miedo a los ruidos Y mi miedo a los ruidos Y mi miedo al olvido Y mi miedo al olvido Mi risa en tus ojos Despeinando la tarde Borrando el dibujo De las nubes cargadas De mi miedo a los ruidos De mi miedo a los ruidos Y mi miedo al olvido Por eso te toco Porque tú Porque tú estás ahí Y a través de mis párpados Te veo en mi piel Y la luz me recuerda Tu risa en mis ojos Mis ojos Con lluvia Cuando el llanto No es lento Sino sólo Una brisa Que le trae Tu recuerdo Porque ya es De mañana Y tú estás aquí Tu recuerdo Adiós Más Te narra ¿Tambien? Te narra Te narra Te narra Te narra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ciudad de los niños.